Mira cómo se acercan. Mira, Elis, qué bien, qué contenta. No te vayas, no, no te vayas. ¿La has suelto la correa? Sí, no. Mira, qué bien. La otra ni caso. La otra ni caso. ¡Uy! A Elis le ha gustado el gatín, ¿verdad? Nerva, ¿qué? Ven aquí, Nerva. Elis pasa del gato también. Ven. Elis lo que quiere es mimos. Se subía a ti, pero no por el gato, por los mimos. Mira. ¿Tú qué? Tampoco quieres al gatín. A ver, abajo, abajo. A ver, mira el gatín. Nada, que ella quiere mimos. El gatín, vale. No, no le hace ni caso. Mira, la otra tampoco. No. Pues perfecto. Pues perfecto. ¿Verdad? Elis lo que quiere son mimos. Nerva. Hola, Luna, hola. Elis, ven. Estoy combatiendo la llamada. Mira la otra capulla. Sí, la otra es normal. Le coge del cuello al gato. El gato se nota que está acostumbrado a los perros. Está tan tranquilo. Nerva. Mira, Nerva. Mira el gatín. En mi caso. La latín está acostumbrada a los perros, pero miro. ¿Se fue? Sí. ¿Qué enerva? No. ¿Verdad? No. No. Muy bien. ¡Gracias!